Ricardo, muy buenas noches. Lucy Pisni lo saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches a la gente. Ricardo, bueno, ¿cuál es la situación real? ¿Bajó la demanda de pasajeros? ¿Sigue viajando la misma cantidad de gente? ¿Cómo se viaja? No, en realidad lo que pasa que con el tema este de la pandemia, de que ya no hay clases presenciales, bajó un poco la demanda de pasajeros. Bueno, porque como todos sabemos, ahora no están los chicos yendo a clases, así que los servicios se están haciendo como en marzo, como en el verano. Bien. Ahora, si bajó esa demanda, pero a la vez se sacan colectivos de la calle, la otra gente que sigue viajando tiene menos posibilidades de tomar un micro y entonces cuando lo toma puede llegar a viajar sin que se cumplan los protocolos. ¿No hubiera sido conveniente dejar la misma cantidad en la calle para que la gente viaje con mayor distancia, con menos riesgo? Y en realidad, mirá, los protocolos se están cumpliendo. De parte de la empresa, las unidades están siendo desinfectadas. Ahora te contesto la parte de esa que me estás preguntando. Sí. Las unidades están siendo desinfectadas en cabecera, tienen gente para desinfectar, cada conductor tiene su rociador con un 70% de lavandina y líquido y, por supuesto, el airón para protegerse, ¿no? ¿Qué pasa? Al bajar el tema de que no hay clases presenciales y hay algún teletrabajo que se está haciendo también, baja la demanda de pasajeros y por eso fue que bajaron las unidades. Pero también tenés que tener en cuenta que tenés que tener en cuenta que la cantidad de pasajeros que van parados, los choferes tienen permitidos 10 pasajeros, por acá eran 12, ponedme, pero 10 pasajeros. Lo que pasa es que vos pasás por fuera de una unidad y ves que como que el colectivo va a estar lleno, pero con 10, 12 pasajeros ya se ve como que vaya el pasillo completo, ¿no? Claro, pero ¿se logra mantener la distancia entre pasajeros con 12 personas paradas en los pasillos? Se logra mantener la distancia porque vos fijate que las unidades vienen para la misma cantidad parada que la misma cantidad central, la misma parada. O sea, si una unidad tiene 33 pasajeros, vos ponedle que cuando estábamos en lo normal iban 33 pasajeros parados. Claro, una locura, ¿no? En el pasillo 33 pasajeros parados. Bueno, no importa. No, no es tanto porque las unidades son, en realidad adentro son, tienen lugar, ¿no? Porque vos fíjate que tenés una hilera de dos asientos y una de una. Claro. Ricardo, bueno, ustedes están pidiendo que los choferes sean vacunados. ¿No han tenido ninguna respuesta? No, en realidad, mirá, el día 18 de febrero del corriente del 2021 presentamos una nota a la Ministra de Salud, Andrea Pérez, la cual no recibimos ninguna clase de respuesta, ¿no? Mandamos una nota porque, claro, los trabajadores, todo lo que fue el 2020, los conductores, lo trabajaron día a día, le pusieron el pecho a las balas, que digamos, y hasta el día de hoy. Y, bueno, nosotros nos sentimos que tendríamos que haber también estado en la lista de sensaciones, ¿no? Porque somos trabajadores esenciales. Por supuesto, los trabajadores del transporte son esenciales. Pero resulta que fuimos los únicos que nos damos para vacunar, ¿no? Hoy tenemos, no es por discriminar, pero tenemos la policía que hace el mismo, está bien en seguridad, pero hace el mismo trabajo que un trabajador de transporte, porque anda todo el día en la casa trabajando con gente, o un portero. Y hoy los choferes no, 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 ni siquiera fueron citados para vacunar. Los únicos que fueron vacunados, que se anotaron para ser vacunados, fueron los que es personal de riesgo. Claro. Pero después los conductores, en general, a nadie lo que no. Y la respuesta, no la recibimos, así que fuimos, personalmente fui yo con mis compañeros del gremio, fuimos al Ministerio de Salud. No nos atendió la ministra porque justo estaba con el momento este que tenía el problema con los muchachos de salud. Y bueno, nos respondieron, la secretaria nos respondió que no, que sí o sí los que tenían que decretar que sean esenciales nuestros trabajadores tenían que ser desde Buenos Aires. Lo cual todos sabemos que esa gestión demora mucho. Claro. Y en este momento hoy los trabajadores, hoy están necesitando una respuesta, están esperando. Porque a nivel país, en todos lados, están pidiendo la vacuna. Que se vacune a todos los conductores. Pero nosotros acá no estamos gestionando hace meses y no, para nada. ¿Tuvieron muchos casos de contagio entre los choferes? Hubieron un par de contagios, sí. Pero no, 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 no excesivos, no. Bien. Habremos tenido unos 5 o 10 contagios. Bien. Pero no todos hoy trabajando, ¿no? Ricardo, volviendo un poquito al tema de los colectivos, me acuerdo de otra disposición que adoptó el gobierno, que no sé si se cumple aquí. El tema de circular con las ventanillas abiertas. ¿Eso se hace? Sí. Se está circulando con las ventanillas abiertas. Pero como todos sabemos que el gobierno te dicta ese decreto. Te lo dicta porque pensando siempre en la provincia, en la ciudad de Buenos Aires, no pensando en la temperatura que vivimos nosotros acá en la Patagonia, ¿no? Claro. Que cuando las unidades, un ejemplo te doy, cuando van por la paracerillosa los colectivos de Coco, cuando arrancó todo esto, le habían traído las ventanas y las ventanillas, y fue también los pasajeros, fueron un momento que justo cuando arranca esto, arranca una semana de frío, y mucho frío en las mañanas y de heladas, y no podían andar con las ventanillas abiertas. Sí, sí, es una cuestión lógica. O sea, que te dan un decreto para que cumplas, pero a la vez se dan cuenta que estás en la Patagonia y que vas a crear más enfermedad que lo que estamos viviendo. Claro, sí, es bastante complicado cumplir esas cuestiones. Y eso te genera también la problemática que el pasajero se enoje con el conductor. Claro. Ricardo, bueno, ante esta falta de respuestas y tantas vueltas que les dan para gestionar las vacunas, ¿ustedes tienen pensado algún tipo de reclamo? ¿Van a tomar alguna actitud al respecto? Sí, sí, vamos a convocar una marcha, vamos a convocar una marcha hasta el Ministerio de Salud o la Gobernación, donde nos sentamos que nos escuchen, por supuesto, con todos los protocolos, pero sí, vamos a convocar a los compañeros a una marcha porque necesitamos una solución para todos. La idea es marchar con las unidades. Por supuesto, como tengamos que hacerlo, pero lo vamos a hacer hasta que tengamos una respuesta para que nuestros compañeros también se sientan protegidos, reciban la vacuna como tiene que ser. ¿Hay algún día ya establecido para esta protesta? Lo estamos organizando. Bien. Lo estamos organizando. Bien. Bueno. Va a ser pronto porque no podemos seguir esperando. No podemos seguir esperando y que desde Nación nos digan si los consideramos esenciales cuando hoy estamos trabajando acá en la provincia y yo creo que acá en la provincia tendría que abrir, poner el oído y escucharnos y darnos una mano también, ¿no? Claro. Porque esto es por los trabajadores, los trabajadores de transporte, los cuales son los que todas las mañanas llevan a los demás trabajadores a su trabajo, ¿no? Tal cual, claro. Porque en realidad es así. Y por acá a veces uno escucha críticas que te dicen, no, que colectivo pasó, sí, no, que esto, que... Pero hay una cosa también que hay que ver. Nosotros acá cuando los compañeros están bajando del primer recorrido de los barrios del Alto, un ejemplo acá, hipódromos, que tienen que llegar la gente a trabajar. Capaz que te suben dos o tres pasajeros de más, pero en la primera vuelta ponen que van todos a las siete, entre las siete y las ocho y media que van a trabajar. Claro. Pero vos a esa gente, no es que la gente esa sale a dar vuelta, esa gente va a trabajar. Exacto. Vos no la podés jarapatar. Claro. Eso también hay que ser consciente, ¿no? Tenemos que ser conscientes todos en cuidarnos, en protegernos entre nosotros mismos. Pero también tenemos que ser conscientes que la gente que se sube desde las seis de la mañana a las ocho, no es que se suba al colectivo para ir a la gente a pasear, no, es toda gente trabajadora. Tal cual. Entonces, sabemos y recibimos las quejas por allá, los compañeros reciben las quejas de que va muy lleno, que esto, que lo otro. Pero los trabajadores tratan de hacer lo imposible para cumplir con la cantidad de pasajeros parados, pero también tratan de que el compañero que vaya a trabajar no pierda el presentismo. Claro. Sí, tal cual. Es la realidad. Tal cual. Hay que tener presente todo, ¿no? Claro. En esto tenés que tener presente muchas cosas. Entonces, entendemos los reclamos de la gente, pero también entendemos que no es que transportamos, ponerle un domingo a la mañana que sería un boliche, ya vas todo el momento. No, acá estamos transportando gente que va a trabajar también. Correcto. Y que tiene que llegar a su trabajo. Correcto. Bueno, Ricardo, vamos a estar muy atentos a ver esto que ustedes están organizando, si se concreta o no. Ojalá antes tengan la respuesta de que van a ser vacunados, ¿no? Y sí, ojalá la respuesta sea desde el Ministerio de Salud de acá en UGEN, desde la Ministra Pérez, ojalá que se ponga en el corazón de los trabajadores y ojalá que la respuesta sea buena y que sea pronta, que no tengamos que salir a marchar, a perjudicar el tránsito y todo y nada, porque nosotros lo que queremos es algo para la salud de nuestros trabajadores, nuestros compañeros, ¿no? Tal cual. Ricardo, te agradecemos muchísimo este contacto. Está bien. Gracias. Gracias. Que te haya una buena noche. Buenas noches.